Junior, vamos con Perú porque la Bicolor tuvo su primera práctica en Miami y el penúltimo entrenamiento previo a enfrentar a la selección argentina el próximo sábado 7 de la noche el equipo comandado por Jorge Fosati trabajó desde las 5 y 45 en Barri University School y la principal novedad fue que Luisa Víncula no trabajó a la par del grupo igual que los días previos no trabajó a la par Luisa Víncula y todo hace indicar de que no lo va a arriesgar para enfrentar a la última campeona del mundo y última campeona de América el grupo después trabajó con normalidad salvo Miguel Araujo que habló los demás estuvieron entrenando a la par bueno, siendo las 8 y 54 vamos a irnos hasta Miami porque está nuestro compañero Jason Sánchez a 24 horas de la Argentina Perú para que nos cuente detalles de la selección peruana de si ya hay un bosquejo de 11 que podría utilizar Jorge Fosati y cómo se lleve el ambiente a estas horas cada vez más cerca de la Argentina Perú Jason, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días, 8 y 55 aquí en el Perú Hola Paul, ¿qué tal? ¿cómo te va? acá en Miami 9 y 55 por ahora 30 grados de temperatura irá incrementando en este día muy caluroso aquí en Miami la selección peruana entrena el día de hoy en la Universidad de Barri desde las 6 de la tarde a las 4 y 30 Jorge Fosati hablará en conferencia de prensa en el Hack Rock Stadium es un clima, digamos, de muy buen ambiente en la selección peruana pese a la derrota ayer ya lo comentabas tú, hablaba Miguel Araujo reconocía que de cierto modo complicó el partido el tema de la expulsión pero no lo consideraba como una irresponsabilidad la selección peruana que el día de hoy cumple su último entrenamiento y quedará listo para el día de mañana y hay un detalle, a mi espalda el hotel de concentración Paul, de la selección peruana aún la seguridad del hotel el tema del hotel como tal no da el visto bueno para que se pueda realizar el banderazo a esta hora de la mañana siendo cerca aquí, cerca a las 10 de la mañana esperemos que eso vaya, digamos, vaya mejorando porque este es un detalle que tienen que moverlo tanto la blanquirroja, la bicolor o las barras que están organizando el banderazo listo, perfecto, perfecto Jason entonces todavía no hay el visto bueno no han dado el check para que Perú pueda realizar este tradicional banderazo que se da un día antes del duelo que tiene la bicolor que tiene la alta 對不對 para que los dos volver todos a